Soy mexicano, lo digo orgulloso Feliz de la tierra donde yo nací Aunque sé que lejos de todos me encuentro Buscando un futuro me vine hasta aquí Llevo mucho tiempo ripando mi suerte Para que a mis hijos pueda ver crecer Cruzando fronteras mi vida he ripado Con suerte la muerte he podido vencer Malditas fronteras, desiertos y ríos Que pa' mucha gente ha sido el final Por venir al norte buscando un futuro Y con la esperanza de poder triunfar Aunque yo he corrido con suerte La muerte sigue atacando más Cobra vidas inocentes Que un sueño quieren lograr A Diosito le pedimos Para que esto No siga pasando más Yo no hago fortuna Mucho me he esforzado Mi padre y mi madre Me esperan allá Mujeres y niños La vida han perdido Con las ilusiones De poder cruzar Malditas fronteras, desiertos y ríos Que pa' mucha gente ha sido el final Por venir al norte buscando un futuro Y con la esperanza de poder triunfar